En este mismo lugar, nuestro colega Miguel Ángel Carrillo estaba transmitiendo en vivo el sorteo de la rifa monumental de bomberos. Un sorteo tradicional ya que, ya sabemos, permite reunir fondos para que los chicos buenos puedan funcionar sin mayores inconvenientes durante el año que viene. No estuvo muy buena la venta, hay que decirlo, pero a pesar de ello hubo ganadores. Hubo personas que fueron afortunadas en poder obtener el número ganador de uno de los premios que fueron sorteados aquel día. Y fíjese que yo estoy con una de las ganadoras. Y quizás la más importante, por decirlo de alguna forma, al menos en esta edición 2022, porque estoy con la ganadora del automóvil cero kilómetro, nuevecito de paquete, como dirían por ahí en un antiguo programa de televisión, Daniela Parada Maya. Ganadora del automóvil cero kilómetro y que hoy, hace un ratito atrás nomás, ¿no? Recibió las llaves. ¿Cómo está, Daniela? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Hola, Patricio. Patricio está con nosotros. Patricio Sandoval en el estudio. Oiga, miren, le voy a preguntar cosas que quizás le han preguntado muchos, ¿no? Y yo voy a volver a hacerlo. ¿Qué pensó aquel día cuando la llamaron en medio del sorteo? Y usted estaba saliendo por todos lados, ¿no? Y le dijeron, usted es la afortunada ganadora de ese auto cero kilómetro. Que era una estafa. Pensé que era una estafa. Sí, de hecho, sonó primero el teléfono porque me llamaron y no contesté. O sea, iba con mala señal y la segunda vez contesté. Y me llamaron, claro, me dijeron, ¿Daniela Parada? Sí, soy Daniela Parada. Se ganó el premio, se ganó la rifa bombero, el auto y bravo. Y yo, no, broma, broma, broma. No, una estafa, una estafa. Fue como, yo creo que un minuto diciendo lo mismo. ¿Pero después creyó? Después creí, pero les dije que iba viajando y me pidieron que me estacionara en un lugar seguro para llamarme por cámara para que viera que era verdad lo que estábamos conversando. Y sí, ahí creí porque me mostraban las imágenes de aquel mismo en la plaza, cómo estaba el sorteo y empezó a sonar mi teléfono y preguntándome a amigos y todos lados si es que era yo la ganadora del auto. Oiga, y hoy le entregaron las llaves, ¿no? Hoy día me entregaron las llaves. ¿Y qué tal el auto? Precioso el auto. Muy lindo, cómodo, muy lindo. Un regalo del cielo, digo yo. ¿Qué va a hacer con el vehículo? Me lo quedo, pues los regalos no se venden. Así es que me lo quedo. Lo disfruto con la familia y llega en un buen momento. Así es que más que agradecida, la verdad. ¿Cuántos números compró usted de la rifa o se lo regalaron al ganador? ¿Cómo fue ahí? Yo compré siete. Igual me regalaron, mi papá compró otros más. Teníamos varios números. Pero la verdad, uno nunca compra números para ganarse un premio con bomberos. Uno compra para colaborar. De hecho, si me preguntas qué premios había, no tengo idea. ¿Compró nomás? No, compré nomás. Porque nosotros somos igual socios colaborativos de la séptima de bomberos, del lugar donde vivimos nosotros. Entonces, no sé, es como para nosotros es cercano colaborar con bomberos. Sí, es verdad eso. Oiga, usted me decía que pensó que era una estafa. Hubo después, me imagino, comunicación con la institución. Le dijeron del auto. ¿Qué decía la familia además, no? Lo que pasa es que iba con mi hijita chiquitita. Yo solo quería abrazar un árbol para este año nuevo, para este 2023. No quería nada más. Solo pedía estar en la naturaleza y que el año, el 2012, fuera ahí gracias. Porque fue un año complejo. Y íbamos las dos en el auto. Como te digo, sonó, no contesté. Y la segunda vez que entró la llamada, ahí sí contestamos. Nosotros gritábamos. O sea, de hecho, cuando me llamaron por cámara. Y, perdón, y veía que todo era real. Yo lloraba, lloraba. Y me decían, no llore más, porque vamos a llorar todo. Pero eso, y de ahí ya me concentré como en... O sea, yo no estaba en Temoco. Entonces, una amiga, que es mi amiga, que es la Vivi, que anda acá conmigo, fue a la casa a buscar los números, porque para ver cuál era el premiado. Porque tendríamos que ver en la numeración y saber dónde estaba. Porque los tenía guardados, pero en cualquier parte, en una cartera u otra. No tenía la... No estaba pendiente, la verdad, ese día de la rifa en el sorteo. Oye, y usted me decía que más allá del premio, la intención de ustedes, ¿no? Era, más que nada, colaborar con la institución, ¿no? Sí. Todos los años vienen comprando números, como la familia, ¿usted? Sí, no es colaborar. Sí, la labor de bomberos es tremenda. Uno solo pone un granito de arena de la forma que puede. Y la nuestra es esa, pues. Comprar números, ser socios colaborativos y acompañarlos. Pues al final, este año tampoco llegaron a la meta, por lo que comentaban. Sí, exactamente. Daniela, le agradecemos por su testimonio. Uno, porque se dio el tiempo, además, de conversar con nosotros. Y tenemos algunas imágenes que están dando vueltas por ahí, ¿no? Cuando recibió las llaves. Ahora, a disfrutar el auto solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada que decir. Mira, Patricio va a preguntar algo, ¿no? Dígame. Sí, sí. Fíjate que me llama la atención, Cristian. Me parece que no tuvo un buen año 2022 nuestra amiga, ¿no? No tuviste un año, un 2022 muy bueno, ¿no? No, no. Fue un año fácil el 2022. De hecho, por eso quería ir con mi hija, estar con la naturaleza y esperar el 2023 en calma nomás y tranquilidad. Y por eso te digo, ¿no? Cuando me llamaron, la sorpresa fue demasiada, porque de verdad que es un regalo del cielo. Yo te digo, no te voy a contar detalles, pero créeme que es un regalo del cielo. Sí. Patricio, algo me iba a preguntar. ¿Tiene auto ya? ¿Tiene auto ya o no? Sí, sí tengo, pero ese se va, ese se va a la cancha. Se va el viejo así como se fue el año y llega el nuevo. Sí, sí, me quedo con él para disfrutar. ¿Y de qué año es su otro auto? A ver si podemos hacer negocio. 2018, 2018. ¿Y qué vehículo es? Un Kia. Un Kia me va a salir compradora ahora. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Bueno, que a nuestro colega Gabriel le falta, a nuestro colega Gabriel quería comprarse un vehículo, así que puede tener ahí el comprador. Gabriel es un hombre que además recorre mucho las rutas. Dígame. Una pregunta pedestre, simplona. ¿Los papeles del auto se los dan listos? El trámite de inscripción, por ejemplo, la patente, ¿se los dan listos el bombero o ya tiene que pagar todo eso? Sobre la documentación del vehículo. Lo vimos días antes. ¿Ya está? ¿Nombre suyo? ¿Eso lo incluyó dentro del premio bombero o lo tuvo que costear usted? ¿O a medias? ¿Cómo fue? No, fui a Portillo la semana pasada y vimos ese tema de la patente, permiso de circulación y todo eso. ¿Eso ya está operativo? ¿Está funcionando? Sí, eso ya está operativo. Ahora tengo que ir a buscarlo. Lo dejé allá para venir acá a conversar con ustedes. Oiga, nuevamente la voy a tocar para ver si me da la suerte para este año, a ver si me llevo yo el premio. Y bueno, a disfrutar el vehículo nomás. Y ojalá nuestro colega le pueda comprar el otro vehículo. Ya pues, perfecto me parece. Ahí vamos a conversar. Daniela, le agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Daniela, ya la toqué. A ver si tenemos la suerte para este año de poder llevarnos el auto. Y vamos a conversar ahora con Felipe Vélez, protesorero del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien. Aquí estamos contentos que pudimos entregar el vehículo a la ganadora. Oiga, resumiendo, más allá del premio y todo lo demás, ¿cómo nos fue finalmente con la rifa? Vamos al lado triste de la historia. Sí, claro. ¿Cómo nos fue con la rifa? Lamentablemente nos pudimos llegar a la meta, que eran 600.000 números. Llegamos a 360.000. Sí, quedamos con una brecha importante, pero tenemos confianza que vamos a lanzar prontamente una nueva campaña, ¿cierto? Dentro del próximo mes, para poder llegar a la brecha que mínimo, mínimo necesitamos 150 millones más de lo que reunimos en la rifa. Eso es la base, ¿no? 150 más. Eso es la base, eso es la base. A modo de ejemplo, el combustible el año pasado fue de 60 millones, subimos a 105. Solo por efecto del alza importante que tuvo el petróleo. Ahora, ¿qué podría involucrar esto, no? Por ejemplo, acortar o pensarla dos veces, ¿no? Sabemos que las emergencias son emergencias, ¿no? Pero, por ejemplo, no ir a un rescate de alguna mascota, por ejemplo, ¿podría involucrar eso? Claro, mira, el cuerpo bombero solamente en servicios extraordinarios fueron 2.900 el año pasado. Si calculamos más o menos hora hombre, petróleo, de gasto de neumáticos y todas esas cosas, son casi 100 millones de pesos. Entonces, claro, un simulacro quizás no lo vamos a poder atender. Una inspección en un edificio, capaz que no la podamos atender. Entonces, todas esas cosas que bomberos igual del servicio y que da una acreditación para que un edificio pueda presentarse a la dirección de obras municipales, no va a poder ser. Porque lamentablemente tenemos que ajustarnos al cinturón mucho, mucho, porque el servicio es lo primero. Pero vamos a seguir yendo a los incendios, a los rescates, a los rescates de animales, a los rescates en altura, ¿cierto? Control de sustancias peligrosas también está presente. Pero lo que no es emergencia lo vamos a dejar bien en la lupa, digamos, para si es que atendemos o no ese servicio. Y ahora esta nueva opción que se abre, ¿no? Como lo decías tú, dentro de un par de meses más. ¿Qué va a involucrar? ¿Una nueva rifa? ¿Convenio con alguna, no sé, alguna institución o algo? Estamos trabajando en una campaña, recién estamos comenzando a armar para ser presentada en el directorio y que esta sea aprobada. Pero algo más así como aportes directos de empresa. Ese es el foco y la mirada que le queremos dar. Queremos aprovechar el beneficio tributario, ¿cierto? De cara a un proceso de renta 2022, 2023. Entonces ahí queremos nosotros poner nuestras fichas y poder salir a recuperar ese dinero que nos falta para poder pasar un año tranquilo, la verdad, las cosas. Ahora la gente, claro, piensa muchas veces que bomberos, claro, tienen un financiamiento, ¿no? Pero siempre, como se dice, las necesidades son muchas más que los recursos. Hay que ingeniárselas, hay que buscar las lucas para poder solventar los gastos que consideran los 365 días del año por un servicio que ustedes, además, entregan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Efectivamente, bomberos, al igual que todas las oficinas de emergencia, tiene servicio a las 24 horas del día, todos los días del año. Y para eso nosotros igual golpeamos otras puertas. Las puertas del fiscal, ¿cierto? Municipales, que también ellos nos aportan anualmente, ¿cierto? Con recursos para la institución. Pero a pesar de eso, todavía falta. Y para nosotros la vida no tiene precio, por lo tanto, tenga presente a la comunidad de Temuco, bueno, de las casas y donde el Cuerpo de Bomberos tiene presencia, que bomberos siempre va a estar ahí en el caso de que llamen al 132, Dios nos lo quiera. Patricio Sandoval, no sé si tiene preguntas. Sí, Cristian. ¿En cuánto aporta los recursos que anunció la Municipalidad de Temuco a través de su alcalde? Son creo que 300 millones de pesos los que va a traspasar el municipio al Cuerpo de Bomberos de Temuco. ¿En cuánto aportan, efectivamente, para disminuir esta brecha de la que hablaba el voluntario bomberero? Sí, mira, el municipio hace algunos días atrás ha anunciado 300 millones de pesos que van a la institución, ¿no?, al Cuerpo de Bomberos de Temuco. ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto porcentaje es todavía lo que falta? ¿O cuántas lucas son las que faltan? Mira, el presupuesto global, así como para estar tranquilo, son 1.800 millones. Como nos faltaron 150, ¿cierto?, parte de esos 1.800, ahí ya está considerado los 300 millones el municipio. Hay dineros comprometidos de la Municipalidad de Vilcún, ¿cierto?, porque como tenemos una compañía en Cajón, y del municipio de Freire, porque también tenemos en Quepe otra compañía. Además de eso, el fisco, ¿cierto?, a través del Ministerio del Interior, nos aporta 380 millones más para el servicio. Entonces, ahí nosotros vamos juntando los dineros, bueno, y la rifa también nos deja un colchón bastante importante para poder sobrevivir el periodo estival, que los dineros fiscales siempre llegan en marzo, en abril. Bueno, y además que quienes reciben remuneración dentro del Cuerpo de Bomberos de Temuco, estamos hablando de conductores profesionales que además tienen una calificación especial, no se le puede llegar y pagar, no sé, con todo el respeto que se merece la gente, 250.000, 300.000 pesos. Claro, efectivamente nosotros tenemos una planilla de 60 hombres y mujeres, ¿cierto?, que hay operadoras de radio, conductores profesionales, ingenieros comerciales, contadores auditores, ¿cierto?, prevencionistas de riesgo y abogados. Ellos trabajan, no son bomberos, son personal rentado de la institución, los cuales nos ayudan, ¿cierto?, a llevar la institución de manera óptima, y esa es una planilla de 700 millones de pesos al año. Ese es el piso, ¿no?, para funcionar al menos. Claro, con eso nosotros estamos en el estándar para poder prestar un servicio óptimo a la comunidad. Patricio Sandoval Quesada. No, nada más que agregar, solo motivar de alguna manera, cuando a esta altura, ya es un poco tarde, ¿no?, pero motivar a la gente que colabore de alguna manera con bomberos. Se hizo una campaña, recuerda, hace un par de años atrás, donde la gente podía colaborar a través de sus cuentas de agua o luz, no recuerdo, ¿en qué quedó eso al final? Exactamente. Vamos a quedar atentos, por lo demás, Felipe, ¿no?, a esta campaña, a esta nueva campaña. ¿Cuáles son los plazos, no los tiempos que se vienen, para ya tenerla confirmada? Claro, efectivamente, nosotros estamos armando esta nueva campaña de acuerdo al balance que hicimos, y ahora en el directorio del mes de enero vamos a presentarla para que sea aprobada y ya empezar solicitando la ayuda de los medios que siempre han estado con nosotros, y la campaña duraría 90 días. Ya, perfecto. O sea, ya en marzo debería estar funcionando. Sí, en marzo deberíamos estar ya en plena campaña. Vamos a quedar pendientes de eso y, por supuesto, colaborando en lo que sea necesario, ¿no?, para poder juntar esas loquitas que faltan para que los bomberos de Temuco puedan funcionar sin inconvenientes. Y ojo, que no solamente Temuco, sino que también en Padre de las Casas, Vilcún. Padre de las Casas, Vilcún y también Quepe, la localidad de Quepe. En Freire. Son cuatro comunas. Son cuatro comunas. Son cuatro comunas. Son cuatro comunas.